Hola amigos de Salud TV, soy el chef Rafael Tabla Reyes desde México y vengo a El Salvador para compartir con ustedes el tema de gastronomía clínica. Los ingredientes que vamos a necesitar son mantequilla, harina de avena, sal, vainilla, azúcar, chocolate, hierbabuena, aguacate y agua. Hola que tal amigos, en nuestra batidora pusimos un poco de mantequilla y la vamos a empezar a cremar con una pala. Vamos a hacer como un azúcar mascabado. Vamos a seguir trabajando un poquito nuestra masa y vamos a agregar dos cucharaditas de azúcar mascabado. Bueno, vamos a agregar una pizquita de sal para que le de un poquito de sabor. Se acuerdan que estábamos con el acremado de nuestra mantequilla. Vamos a agregar un chorrito de vainilla y vamos a trabajar solamente unos segundos para que se incorpore. Previamente vamos a agregar de golpe la harina y vamos a ver que pasa. Bueno ya tenemos nuestra masa y lo que vamos a hacer es meterla al refrigerador unos minutos. Bueno, después de haberla dejado 40 minutos en el refrigerador, nuestra tartita se ve en esos gromitos y se siente como quebradiza. Digo nada, es que está quebrando de un lado. Voy a hacer los cortes de mi tarta. Pusimos a fundir chocolate y vamos a empezar a hacer nuestro cremoso de aguacate. Tres cucharaditas de azúcar mascabado y un poquito de agua. Bueno, vamos a llevarlo a la licuadora de mano, como les decía. Para mí ha sido un verdadero placer compartir esta receta que está pensada para personas con enfermedad crónico-degenerativa y sobre todo lo más importante, que esto pueda ser un punto de inclusión y de reunión para que puedan gozar y disfrutar de una mejor calidad de vida. Un gran abrazo y de verdad muchas gracias por la invitación a mis amigos de Salud CB.